Aquí estamos, muchísimas gracias, continuamos nosotros en TVO a la una y como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, yo muy emocionada porque voy a poder pues conversar con alguien que realmente ha tenido una idea súper interesante, mucha creatividad también para poder contar historias, pero de manera increíble. Estamos con Fabiana Nola, ella es directora y creadora de Gerbera Ediciones, que es la primera y única editorial que publica todos sus libros con tipografía amigable para personas con dislexia y también en tipografía braille, así que es un súper aplauso para recibirla. Ella nos está visitando a propósito de la Feria del Libro, pues, ¿no?, donde también están estas ediciones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Aquí tengo, por ejemplo, uno de los libros. Pueden verlos, aquí están. Y acá pueden observar cómo desde la carátula ya está pues la tipografía braille. ¿No? Qué bonito. Qué bonito. Fabiana, ¿cómo así nació esta idea? De repente por alguna experiencia cercana. ¿Cómo así dijiste, bueno, yo voy a contar historias y de esta manera? Bueno, había empezado haciendo libros con tipografía común, con tipografías diseñadas de forma común, hasta que nos sucedió que aparece una niña que no podía acceder a la lectura de nuestros libros porque era disléxica. Así que con una de nuestras autoras, que también es disléxica, Silvina, se puso a investigar sobre tipografías y encontró la tipografía que utilizamos ahora. Y a partir de ahí empezamos a publicar todos los libros con la tipografía Open Dislexic. Qué maravilla. Y hay, bueno, muchísimas personas, ¿no?, para los que nos están viendo. La dislexia es un tema bastante común, habitual incluso, por llamarlo de alguna forma, y se presenta pues en los primeros años cuando los niños están aprendiendo a leer y de pronto empiezan a cambiar las letras y se hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la B, la D, hay una confusión, la P, la Q, efectivamente. Entonces, lo que yo veo aquí, ¿no?, en los textos que hay como una ligera separación, ¿no? Lo cual también lo vuelve, pues, obviamente, un libro que puede estar, digamos, a la mano y al alcance de cualquier persona, ¿no? De cualquier normo lector. De cualquier, exacto, exacto. Neuro habitual, ¿no?, digamos, por llamarlo de alguna forma. Este, súper interesante. Y la temática es bastante variada, ¿no? Sí, son, utilizamos temáticas, utilizamos temáticas que tengan que ver con la inclusión o con alguna problemática social, como por ejemplo la interculturalidad, en este caso es el mundo de un niño con autismo, con Asperger, o sea, son todas temáticas, los libros están atravesados por estas temáticas que tienen que, sí, ese. A ver, de repente, espero no, allá. Está todo tan bien armadito que por si acaso, con cuidadito, no se va a ir. Qué bonito, qué lindo, qué interesante, qué bueno, porque así nomás no se habla de estos temas, ¿no? Y, bueno, digamos, por lo menos aquí en nuestro país sí hay una normativa porque un niño, por ejemplo, un niño con Asperger, un niño con autismo, digamos, la idea es que esté en un colegio neurotípico, porque así es como se llama. Y la idea es que, digamos, el medio y el entorno se adapte a él, ¿correcto? Sí. Y qué mejor que poder hacerlo a través de la lectura, ¿no? Los niños que están, digamos, creciendo, que están en una etapa de formación, viven a través de la imaginación, de la creatividad y esto, pues, qué mejor que sea a través de las páginas de un libro, donde además van a poder, digamos, aleccionarse entre ellos también un poquitín, ¿verdad? Sí, sí, aparte trabajamos con ilustradores todos analógicos que muestran, donde se muestra el trabajo que hacen, el trabajo manual, o sea, cada libro está trabajado de una manera muy, muy importante en la parte de edición, de diseño, con los ilustradores, los textos con los que trabajamos también están muy, muy cuidados. Así que, bueno, son libros para todos, para todos en general, incluyendo disléxicos y chicos ciegos, para todos en general. Mira, acá, por ejemplo, ¿no? Dice, mi tía, mi abuela y mi primo también quieren jugar conmigo, pero no han descubierto que el silencio es la llave que necesitan entre su mundo y el mío. Esto es, digamos, una frase muy típica de la realidad, ¿verdad?, de un niño con Asperger o con autismo. Y como te digo, bueno, a mí me encanta el poder hacer esto, digamos, un libro que esté al alcance de las manos de todos, porque es un poco el acercamiento, ¿verdad?, que necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdadera inclusión. En mi mundo los gestos son el idioma de mi pueblo, lo que sentimos lo soplamos al oído. ¿Escuchas? Mis susurros te dicen bienvenido. Lindo. ¿Quiénes participan en, digamos, tú eres... Yo soy la editora. Tú estás, exacto, al mando de la editora. Gerbera, ¿correcto? Gerbera. Y en tu staff, digamos, ¿trabajas también con gente? Con editores. Con editores. Editores de texto, con diseñadora. Escritores. Sí, escritores y con ilustradores. Y somos... Mira, tenemos mensajes del público que nos está viendo en este momento. Pedro Chávez dice, con actitudes en nuestro hashtag el día de hoy, se logran buenos emprendimientos como esos cuentos. Saludos a mi mamá en Piura, Carmen Gómez. Lindo, gracias. Muchas saludos también a la gente linda en Piura. Bueno, y estamos... ¿Dónde te encontramos? Estás en la Feria del Libro. Sí, esta tarde voy a dar una charla sobre libros inclusivos a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. Y, bueno, a partir de agosto se van a poder conseguir los libros aquí en Perú a través de Editorial Macro. Así que, bueno, ya llegando de a poquito y para poder estar también con los chicos de aquí de Perú. ¿Es la primera vez que visitas Perú? Es la primera vez. ¿Ah, sí? Sí, es la primera vez. Me gustó muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, y nuestra feria que está creciendo un montón, ¿no? Cada año. Ya tiene muchos stands, tiene mucha participación de países invitados. Así que está al nivel de una feria internacional bien importante. Muy linda. Sí, cada año. Mucho público, mucho público. Así que eso también denota de que la feria funciona, ¿no? Que tiene buenas propuestas culturales y eso es lo que le gusta a la gente. Qué lindo eso, sí, de verdad que sí. ¿Solamente están ahorita abocados, dedicados a la, digamos, a la literatura para niños, a la literatura infantil? ¿O de repente más adelante también están pensando editar libros para adolescentes? Ya empezamos a editar libros para pre-adolescentes y adolescentes. Que no se trabaja con esta tipografía, pero es una tipografía muy parecida, pero es para los chicos que tienen dislexia que ya tienen el hábito de la lectura. Esta tipografía es para los que están empezando y que necesitan obtener el hábito de la lectoescritura. Entonces, es más básica, es más rústica y la otra ya tiene más dinamismo al momento de ser leída. ¿Y cómo es el proceso? En este sentido, por ejemplo, tocan la puerta del editorial y te dicen, oye, mira, yo tengo acá un texto maravilloso, me gustaría que lo veas, que le des una leída. ¿Cómo es el proceso? Justamente, así. Tocan la puerta. En realidad, mandan mails hoy en día. Eso es lo que te iba a decir, pero es una puerta abierta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no te ciñes de pronto, no te riges a trabajar solamente con un grupo? No, no, no. Ok. Voy viendo los textos que van enviando. A veces mandan textos solos, a veces mandan proyectos terminados, texto más ilustración. Y dependiendo de la temática, si nos cuadra, si nos gusta, se publica y si no, bueno. Pero generalmente es así, caen los textos donde tienen que caer, decimos nosotros. Y los autores realmente ya saben cuál es nuestro perfil, entonces ya saben qué tipo de textos tienen que mandar. Saben que no vamos a editar libros ni de princesas, ni de dragones, ni de reinas, sino que vamos a ir por otro lado, que es el lado inclusivo, con historias reales, con historias que le pasan a todos los chicos. Se deben llegar también muchos mensajes de parte de madres, de familia, agradecidísimos. Muchos, muchos. Muchos, sí, sí, sí. ¿Qué es lo más bonito de pronto que recuerdas que te hayan escrito? Lo más lindo que me pasó, en realidad, fue en una feria del año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que vino una niña y nosotros tenemos un libro que se llama Doña Dolores, que lo hicimos con la Asociación Disfam, que es la Asociación de Dislexia y Familia de Argentina, que es una sede, en realidad, de una de España. Y ese libro está escrito por Verónica Taube, que es psicopedagoga, y ella es directiva en Disfam y es disléxica. Ajá. Ajá. En ese momento le digo, ¿te gustó este libro? Y el libro me dice, sí, porque a esta nena le pasan las mismas cosas que a mí. Ajá. Entonces, cuando la grabo, la empiezo a grabar, la niña empieza a leer de corrido, todo un párrafo de corrido. Y los padres se largaron a llorar y me agradecen y me dicen, es la primera vez en 11 años que la escuchamos leer de corrido. Nunca la habíamos escuchado leer de corrido. ¡Oh, por Dios! Entonces, esa es la satisfacción más grande, ese es el regalo más grande que uno puede recibir después de tanto trabajo. Me lo cuentas, se me aguan los ojos, de verdad, porque yo también soy bastante emocional. Y claro, y esto también es un acercamiento para, en este caso, ¿no? Por ejemplo, las personas con dislexia, en donde el tema intelectual no se ve mermado en lo absoluto, por el contrario, hay muchos casos de personas brillantes en la historia que han tenido dislexia y que han igual, digamos, sobresalido a pesar de lo agreste, de lo difícil que puede ser el entorno, ¿no? Es por eso que es importante esta iniciativa que tú tienes y, por supuesto, la de los medios también, de hablar de estos temas, ¿no? Que las personas se enteren, que sepan que no es una enfermedad, no es un problema, por el contrario, pero lo que sí se necesita, por supuesto, es la inclusión, ¿correcto? Una formación inclusiva y las herramientas, ¿verdad? Para poder, digamos, insertarnos todos, pues, en lo que es nuestra sociedad. Fabiana, un gustazo conocerte, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Y nuevamente la invitación a la Feria Internacional del Libro. Sí, hoy a las seis de la tarde. Excelente. En la feria. Excelente. Y bueno, pues, a darse una paseadita y buscar editorial Gerbera. Gerbera. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias.